Teobaldo, Teobaldo ven, ven Si es mi patroncito Tengo un trabajito Pero, pero mire que todavía no he terminado de cosechar Después sigue con eso Ahora tienes que hacer cosas Llevarte a Dalila lejos ¿Cómo? ¿Lejos? Lejos de aquí, lejos ¿Y quién es Dalila? La sirvienta Pero esa chica no era su novia Yo la he visto los besos y pensé que era su prometida Pero cállate la boca Que dices Que yo debo casarme con Con la otra Y ya veremos como salgo de esto Está bien, pero me parece que usted no está haciendo las cosas como corresponde ¿Cuánto quieres? ¿Para? Para Llevar a Dalila a otro A otro pueblo Le buscas casa y demás Y después me das la dirección Y Yo le cobraría unos pesitos Eso porque tú Porque yo no soy remisero Y otro pesito para callarme la boca Ah, qué bien Qué bien Muy bonito Me estás chantajeando Porque calculo que nadie debe saber de todo esto Está bien Está bien Sal de aquí Te pagaré No, no Yo puedo seguir haciendo mi trabajico Sin decir nada En efectivo patroncito Si yo no Ni me muevo Yo ni me muevo Toma esto ahora Siempre es un placer Trabajar para usted Patroncito Siempre es un placer Correré Correré por esta hacienda Me iré lejos Muy lejos Me iré Tendré este hijo Y cuando crezca Ya verá Marco Ya verá Le haré la vida imposible Lo juro Le sacaré todo Hasta los calzones Todo será mío Y solo mío Ya verá Marco Que el que ríe último Ríe mejor Pero ahora debo correr Debo correr o moriré Corre Dalila Corre Dalila Ya veremos Cómo se resolverá Todo esto María Espérame Yo prometo Tener un nombre Y volveré A casarme contigo Viviremos felices Solo debes tener paciencia Tengo un plan Y no fallará Iré a un casino Ganaré una fortuna Y volveré a buscarte Te llamaré Necesito oír tu voz Aló Hola Amada mía Juan Marco No Soy Pedro ¿Quién es Juan Marco? No sé Mi amado Creo Pero es que no recuerdo Nada más Pero María Yo soy tu hombre Dejé esta hacienda Para llenarme de dinero Para ti Pero qué broma es esta Yo tengo un novio rico Pero aquí necesito otro María de los ángeles del cielo Redentor Martínez Talburqueque ¿Qué me dices? Soy tu Pedro Mi amor ¿Qué te ha pasado? Creo que me he quedado ciega No No recupero la memoria ¿Acaso no te suena mi nombre? No Lo siento No me he equivocado No María Eres una mujer malvada Me has destrozado el corazón Cantinero Sírvame otro trago Te voy a contar la historia de una voz Un amor que nunca podré olvidar Porque me hizo muy muy feliz Pero también me hizo sufrir Siempre lo puedo Maldita seas Necesito aire Iré al campo A pensar No he alimentado a mi pobre caballo Me he ampollado toda No podré caminar ¿Qué es eso? ¿Un casino? Necesito comida Necesito agua Si no me desmayaré No puedo seguir Creo que me desmayaré Necesito agua Necesito comida O moriré Ya no estás más a mi lado Corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para verme sufrir mal Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y los besos se encontraba El amor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien Todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor Sin tu amor yo viviré La maldad de Juan Marco no tiene fin Pobre Dalila huyendo por el campo desorientada María ciega Sin recordar nada Pedro sufriendo en algún pueblo lejano Esto no tiene fin La ansiedad de ver el próximo capítulo De este culebrón de cuarentena Imposible de frenar No dejes de ver El próximo capítulo de Buscando un destino posible